Oh, qué tierno, un gran final. Todo es genial, espectacular. El mundo entero siento que en mi mano está. Todo es perfecto, con todo en su lugar. Y no puedo mi sonrisa borrar. Qué bueno es vivir cuando siempre alguien canta junto a ti. Todo es genial y es para siempre feliz la vida. Y al mundo continuaremos regalándole. ¡Risa! La película casi ha acabado y hay que decir adiós. Quieren parar de cantar, ya cantaron esta canción. Qué bueno es vivir cuando siempre alguien canta junto a ti. Somos felices cuando no canta. Tengo todo lo que soñé y seré aquello que quiero ser. Todo puedo hacer. Debo el cielo azul. Si estoy yo y tú 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 y... Bueno, todos ustedes. Tengo todo lo que soñé y sea que es lo que quiero ser Todo puedo hacer, pero es que lo azul si es yo y tú, y tú, y tú ¡Qué bueno es vivir cuando siempre alguien canta junto a ti! ¡Qué bueno es vivir! ¡Qué bueno es vivir cuando siempre alguien canta junto a ti! ¡Qué bueno es vivir!